En Hidalgo el PRI quiere seguir gobernando disfrazado de morena y todos lo sabemos. Son los mismos y por eso suenan exactamente igual. Mejor súbele el volumen al naranja. Es hora de que el cambio suene por todo Hidalgo. Vota por un buen gobierno. Vota naranja. Vota por un mejor futuro. Vota naranja. Vota a todo pulmón. Vota naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 5 de junio, vota Francisco Javier. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.